saludos mi gente bueno aquí te voy a mostrar los bellos dendrobium que tengo como puedes ver el de al frente este de acá es el que está florecido en este momento y bueno el blanquito ese que está ahí pero ya se le están cayendo las flores ya lleva bastante tiempo florecido lo que me encanta de los dendrobium es que son fáciles de cuidar no son tan difíciles como las catalellas y las phalaeanopsis son mucho más fácil que las phalaeanopsis si usted tiene phalaeanopsis y lo sabe cuidar bien usted también puede tener de este tipo de planta de orquídea porque son igual de bellas y lo que me encanta de estas orquídeas pues son la variedad de flores que tienen cada dendrobium tiene pues esta forma única en las flores como puedes ver este es así miren y si ves a la orquídea está a este dendrobium blanco como puedes ver la flor es mucho más diferente que el que le mostré en rosita puedes ver los pétalos de acá son más grandes con más redonditos mientras estos son más puntiagudos ven acá acá pero de igual forma son hermosísimos vienen en diferentes colores no este rosita vienen en color violeta blanco bueno de diferentes colores hermosísimos y como puedes ver aquí tengo pues los demás estos no están florecidos ya me habían florecido le corte la varita floral y bueno ahora lo que hacen es creciendo nuevos pues seodobulvos o cañas para florecer en la siguiente temporada los tengo todos en macetas oscuras y también les quería decir que todos están bueno la mayoría está en lo que es musgo excepto este este si está en trocitos de madera como puedes ver y este es el único que tiene nombres que pasa aquí los eeuu cuando usted compra los dendrobium si los compra en los supermercados que son comunes acá en florida en los supermercados vienen sin nombre no los venden sin nombre al menos que busques por internet que puedas conseguir el nombre específico pero es bien difícil esto pues como les digo puedes buscar mirando la flor y buscando pues dendrobium rositas a ver si te sale el nombre específico de ésta lamentablemente no le he podido conseguir yo mismo pero bueno sólo sé que son dendrobium por lo que es la forma de la horquilla de la planta pero si usted quiere saber por ejemplo me han preguntado del blanco cuál es el nombre específico del blanco de éste y lamentablemente no lo sé sé que es un dendrobium puede buscar online dentro de un blanco y a ver si encuentra uno que tenga la flor igual que ésta que pasa yo le usted puede buscar en el sistema en en online por internet dendrobium blanco no todos los dendrobium blanco son así la forma puede encontrar dendrobium blanco de esta forma y los he visto he buscado online y salen dendrobium blancos pero de esta forma de flor pero no los he visto de esta forma ven que la forma es diferente pero bueno eso es un tema aparte lo que les quería decir que son fáciles de cuidar y hasta ahora tengo cinco quiero agregar más pero bueno cuando tenga más espacio voy a agregar más si eres principiante te recomiendo esta horquilla las tengo bajo luz artificial ocho horas a las que están en musgo le echo agua una vez cada nueve a diez días cuando se seca a la que están en trocitos de madera como esta de acá le echo agua una vez a la semana verdad ahí le voy a mostrar el nombre de esta está hecha unas flores color color rosa y pero diferente a este rosa es diferente y son hermosísimas las flores también son muy diferentes este es el nombre es un dendrobium hawai stripes y abajo puedes ver el cruce de las dos orquídeas que utilizaron para crear esta orquídea ven puede utilizar un fertilizante 20 20 20 lo puede utilizar una vez al mes y también tienes que darle pues la luz que necesitan para poder florecer porque no solamente es el fertilizante usted tiene que tenerlas en un lugar donde le dé bastante claridad y ya después ellas mismas pues van a echar pues esas nuevas cañas como esta de acá esta es una caña nueva de aquí y de ahí de arriba que florecen esta pronto me va a florecer entonces ahí cuando florezca yo le voy a decir le voy a mostrar las flores hermosísimas hermosísimas y bueno mi gente eso era todo quería mostrarles rapidito estas bellezas lo fáciles que son para cuidar eres principiante te las recomiendo si no eres principiante también porque son hermosísimas y bueno eso era todo espero que les haya gustado este vídeo no se lo olvide compartir y nos vemos en el próximo adiós nos vemos en el próximo adiós nos vemos en el próximo adiós